Donde, a mí a mí le guste mejor, siempre la recordaré Un palmeras brillantesa, que le dan el pelo al men Donde, a mí le guste mejor, siempre la recordaré Un palmeras brillantesa, que le dan el pelo al men Donde, a mí le guste mejor, siempre la recordaré Un palmeras brillantesa, que le dan el pelo al men Donde, a mí le guste mejor, siempre la recordaré Un palmeras brillantesa, que le dan el pelo al men Donde, a mí le guste mejor, siempre la recordaré Un palmeras brillantesa, que le dan el pelo al men Donde, a mí le guste mejor, siempre la recordaré Donde, a mí le guste mejor, siempre la recordaré Donde, a mí le guste mejor, siempre la recordaré Donde, a mí le guste mejor, siempre la recordaré Donde, a mí le guste mejor, siempre la recordaré Donde, a mí le guste mejor, siempre la recordaré Donde, a mí le guste mejor, siempre la recordaré Donde, a mí le guste mejor, siempre la recordaré Donde, a mí le guste mejor, siempre la recordaré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!